El sonido que están escuchando se dice que proviene de un pie grande. Fue grabado en el estado de Washington por un grupo que estaba de campamento. El sonido que están escuchando se dice que proviene de un pie grande. Fue grabado en el estado de Washington por un grupo que estaba de campamento. ¡Gracias! ¡Gracias!